Música Me traje a mi amigo Sergio para que conozca de primera mano y usted que está allá en casa se recuerde toda la gente que fue mi ex-bananera de corazón. Gente que como yo creció en los campamentos de las plantaciones de la empresa, ¿verdad? Yo me recuerdo re bien, Sergio, cuando éramos pequeños y mi mamá le mandaba el desayuno a mi papá, el famoso revanche, vamos a ver cuántos se acuerdan. Nos ayudan a comentar. Yo era de los que llevaba el revanche a mi papá y a otros señores que trabajaban en la cuadrilla, otra de las palabras muy icónicas de las incas. Música Música Y continuamos nuestro recorrido por las comunidades que conforman Arápago, hoy específicamente en la pujante comunidad de Agua Caliente. Y es que muchos hemos escuchado esta comunidad que cuenta con su propia escuela, gente muy trabajadora que se dedica a la agricultura, que se dedica al ganado y que también pues trabaja para la iniciativa privada. Pero, ¿por qué el nombre Agua Caliente? Y es que gracias a nuestros amigos del Cocode que nos recibieron y nos trajeron hasta aquí, hasta el punto donde o por qué se llama Agua Caliente. Y es que estamos en medio de la vegetación, a las faldas de la montaña. Usted ve que en mi mano yo tengo dos huevos. Y es que vamos a meterlos al agua caliente y mientras yo realizo una entrevista con mi amigo, vamos a dejar que estos huevos se cocinen. Vamos a esperar que la bolsa también resista. Así que vamos a colocarlos. Música Música Ya hemos puesto nuestros huevos. Vamos a esperar cuatro minutos para ver qué le pasa en este nacimiento de Agua Caliente. Si usted dijo que el nombre de la comunidad de Agua Caliente se debe a las aguas termales que nacen dentro de la montaña y recorren muchos de los potreros que acá hay, usted acertó. Pero vamos a conversar un rato en lo que se nos cocina nuestros huevos para el almuerzo con nuestro amigo. ¿Su nombre? Don Marco Tulio Mejía, para servirle. Don Marco Tulio Mejía, vecino de acá, de Agua Caliente. Don Tulio, disculpe la indiscreción, ¿qué edad tiene? 72 años. ¿Y de cuántos años vino usted a la comunidad? En 1950, arribé aquí y venía yo de 10 años. De 1950. ¿Qué le movió a sus papás y a ustedes venir, migrar desde San Pablo, Zacapa, porque estábamos hablando fuera de atrás de cámaras, a este lugar? Bueno, se debe a que el departamento de Izabal pues coerce bastante cultivos por el motivo de sus inviernos y máximo Zacapa para allá pues todo es muy reseco. Y entonces a mi papá se les dio por traernos, venir para la costa decimos por ahí arriba, por el antojo de los inviernos y los cultivos. Y sí, cuando venimos acá pues venimos bien contentos, llegamos porque vimos árboles de fruta a la propiedad donde vinieron ellos a comprar. Y ya ve que uno cuando está niñito pues que es feliz que mira árboles de fruta, mira correntías de agua y eso se miraba aquí. Sí, tomitas como se le llaman ahorita, quebraditas, que eran antes pues, pero ya del Mich para acá, ya esas quebraditas ya se convirtieron en richuelos de bastante corrimiento y ahondaron. Y ya estando por aquí pues al poco tiempo descubrimos que estaba este nacimiento de agua caliente, de lo cual nos dio más alegría, más entusiasmo. Porque se siente en uno de que lo que en otras partes no se mira pues y lo viene allá por donde uno llega diciendo que lindo, que milagro, que cosas de Dios. Correcto y algo que yo quiero también que usted lo vea y lo vamos a ver a través de las cámaras, algo que nos decía acá nuestro amigo y es que este lugar es bendecido con agua a usted. Sí, avanzamos 10 metros, una toma, una quebradita, otros 15 metros, otra toma y otros 15 metros y es que este lugar sí es bendecido con agua. Sí, cuando, incluso cuando nos visitan familiares de por ahí de Oriente, Zacapa, Chiquimula, les fascina, se glorifican porque dicen, ¡Ay, qué bendición de Dios! Dicen acá a poquito están los bichuelitos. Y eso sí fue una gran belleza. Lástima que nosotros como nos crecimos por aquí y no nos crecimos por allá pues no tuvimos esa experiencia como trabajan por ahí con riegos y todo esto. Pues para acá se presta más porque están las aguas bien a la mano. Y dígame, don Mejía, cuando usted vino con su papá, ¿qué le pareció esto? Usted dice, me emocioné porque veo bastantes árboles de mango, de diferentes frutas, de guayaba, ¿verdad? Naranjas, mandarinas. Pero, ¿cómo vio usted el ambiente? Esos ojos de niño, yo quisiera, don Mejía, que me contara, ¿cómo era este lugar cuando usted vino? Cuando uno está niño, nos tiene, conforme va creciendo uno y ahora que soy adulto, nos dije, digo, cuando venimos niños no nos imaginamos cómo era lo que oímos de las escrituras un edén. Y ahora que estamos grandes pues nosotros nos platicamos con nuestros hermanos y de que, picha, qué belleza cuando venimos para acá, qué lindura que se nos supone en la mente que esto es que le den de antes o la fruta y todo bien sano, aunque ahora pues los mangos ya cosechan, se desgracean por la mucha lluvia y por la mucha lluvia se vienen con mucha plaga, muchos gusanos, sí. Y cuando usted recién venido acá, ¿había escuela o a qué empezó a dedicarse desde muy temprano? No, 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 lamentablemente en eso sí sufrimos y nos quedamos un poco atrasados por decirlo así. Sí, porque como a los tres años de estar ya acá, fue que mis papás se idearon pues mandarme a sacar mi primer grado, segundo grado y tercer grado que son los que yo tengo, me tocó que viajar de aquí hasta la aldea Cuyamá, porque hasta allá es donde estaba la aldeita, que incluso la maestra, la ancianita que iba de maestra aquí vivía, aquí vivía en Arápago y con ella nos íbamos cada quien en su caballito ahí, viajando casi hora y media, diario, para ir a la escuelita. De ida y de regreso. De ida y de regreso. Y eso es lo que les amotivo yo a toda la niñez, a toda la juventud ahorita que tienen esa dicha que en la esquina de la casa ahí tienen la escuela, en la otra esquina tienen la cancha de fútbol, tienen los centros de salud, no era como, pónganle, en los 50, 55 cuando yo empecé a ir a la escuela, ya había que ir lejos, lamentablemente. Yo quisiera, yo quisiera que usted ahí en casa, en casa sintiera el calorcito que despiden estas aguas, el calorcito que despiden estas aguas. Yo quiero antes de sacar los huevos, Don Mejía, que usted nos cuente la experiencia que tuvo con su mano, cuando usted aquí en estas aguas que son medicinales, tuvo la experiencia. Sí, yo estaba allá de, andaba en los 25 años, y de trabajar tanto con la motosierra, me descuidé y paríme a lavar las manos, tenía ya 5 horas de trabajo con la motosierra, se me habían calentado las muñecas. Y ahí cerquita donde tenía yo la troza que estaba cerrando, pasaba un cintillo de agua, y fui a lavarme ahí. Y qué pasó, que ya después de que almorcé, ya no pude trabajar, lo que me causó una gran rima, que se me puso así la muñeca de la mano. Y hasta el caso que estuve dos semanas sufriendo así, que un mismo señor de aquí me dice, oiga, me dice, pero ustedes ahí tienen, en su mismo potrero, ahí tienen un remedio. ¿Cómo le va a estar el agua caliente? Usted va a dar una posita, me dice, y meta la mano así, lo más que pueda. Y no, lo más la aguantaba, dos segundos, y la sacaba a hacer levadimiento, y la voy a meter por tres veces, la entré así, a la posita, y solo eso aguanté. Pero de horas de dios, ya en la tarde, yo ya no tenía nada de riuma. No, y es que yo quiero contarle que esta es agua azufrada de venas, ahí sí que de la profundidad de la tierra, con propiedades medicinales. Cualquier situación de riumas, problemas dermatológicos, son tratados con esta agua. Vamos a ver. Nomás pongase, siéntase, que a los diez minutos que tenemos de estar aquí, insolviendo ese, ¿cómo se le llama? El vapor. El vapor. Siente uno otro. No, créalo que, no, yo quisiera que usted estuviera acá, de verdad, verdad. Yo empecé a sudar, pero no es un sudor como cuando está el sol. Es un sudor que usted siente que su cuerpo está liberando las toxinas, porque es que esta agua es completamente medicinal. Quizás es uno de los secretos mejor guardados que tiene Morales, ¿verdad? Yo creo que muchos no saben de la existencia de esta agua. Está, obviamente, en terrenos privados, ¿verdad? Con la esperanza de algún día, pues, poder hacer piletas. Yo he andado mucho paseando por las partes del Petén. Y el Petén es grandísimo. Yo les he platicado de este cimiento. ¡Qué belleza! Me dicen, porque en el Petén carecen de algo. ¿Qué algar? Allá, hasta de agua. Hasta de agua. Hasta de agua se carece. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacerlo para acá. Porque sí está caliente. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Está tibio, está tibio, como se lo dan las mamás a los niños para que lo coman con cucharita y con tortilla. Ya lo decía nuestro amigo Mejía, solo nos falta el quetzal de tortilla, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El vaporcito ya se mira levantarse. Ajá, pero de estas horas, por ya la hora que calienta el sol, caliente el sol, ya no hay esa frescura de la madrugadita. Entonces, eso necesita que esté fresco para que el vaporcito se mire. Y es que le hemos dado un minuto más, ¿verdad? Y siguen tibiecitos. Como mi mamá nos lo servía, nosotros a mí y a mi hermano cuando estábamos muy pequeños. Quisiéramos pasar más tiempo hasta que lograran endurarse, pero realmente no conoceríamos todo lo que nos falta acá en Agua Caliente, en Las Parcelas y en Chayén. Así que, pues cuando venga, pregunte a los miembros del COCODE para la autorización para poder ingresar, pero mejor si lo hace, como lo decimos, siempre de manera respetuosa y en orden. Recuerde que estas aguas tienen propiedades medicinales, pero son propiedad privada hasta el momento. Así que, desde Agua Caliente, donde hemos entibiado ya nuestros huevitos para el almuerzo, le decimos no se separe de la pantalla porque en un momento regresamos. Y con los brazos abiertos, aquí vamos a tener el gusto de recibirlos cuando ustedes quieran venir. Gracias. 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 Nuestro recorrido en Redescubriendo Morales en el antiguo Arápago y es que ya nos hemos dado cuenta que son ahora cuatro las comunidades que conforman lo que en su momento fue Arápago Viejo. Hemos estado ya en Agua Caliente, en Las Parcelas, en Chayén, pero hoy nos ha tocado subir la montaña, sí, literalmente he sufrido esto. Bueno, más para mí que para Sergio, bueno que Sergio tenía toda la carga, pero realmente es impresionable la vista, estamos sorprendidos de hasta dónde nos alcanza a ver la vista. Es simplemente impresionante lo que Morales tiene para ofrecer la riqueza de su tierra, pero estamos acá en un punto clave de muchas de las comunidades. En Morales usted solo abre el chorro porque sabe que hay una bomba de captación, hay una forma de distribución. A diferencia de las comunidades rurales donde todas las personas se agrupan para trabajar juntos para emprender proyectos de desarrollo como lo es el agua entubada y que llegue hasta sus casas. El agua es tomada de lo más alto de la montaña para garantizar su pureza. La gente tiene que unirse para trabajar algunas veces con la municipalidad, otras veces con instituciones no gubernativas para entubarlo desde allá donde tienen una forma de captarla. Viene a estos tanques que yo estoy impresionado, es primera vez que yo veo realmente tanques de esta magnitud, de este tamaño. La capacidad que tienen cúbica de agua, porque nos cuentan que estos tanques de captación y de distribución le dan el agua a las cuatro comunidades que en su momento conformaban Arápago Viejo. Nos encontramos con el señor... Francisco Molina. Don Francisco Molina, que es un fontanero de oficio acá en las comunidades y que él es el encargado de velar por todo el sistema de captación de agua y de distribución. Hoy hemos venido en un día que estamos viendo movimiento acá en los tanques. ¿Podría usted contarle a la gente que nos mira cuál es la actividad que se está realizando hoy? Bueno, la realidad que se está realizando hoy, que estamos haciendo limpieza de los filtros con personas aquí, haciendo limpieza para que el agua llegue limpia a las comunidades. Eso es lo que está haciendo el día de hoy. ¿La antigüedad de estos tanques, desde qué año datan? Hasta como del 1995. Desde el 1995 tienen estos tanques, fueron construidos totalmente de bloco, función de cemento, es realmente impresionante el tamaño. ¿Cada cuánto le dan el mantenimiento y la limpieza? Cada mes a mes. ¿Esto garantiza que el agua llegue limpia y sin basuritas, por decirlo así? Sí, para eso se hace la limpieza de la arena para que el agua consuma ahí, basura que llega y se queda. Bueno, para explicarle a la gente, como yo que no sabía nada de esto, yo veo dos tanques. Este, que es el que están limpiando en este momento, y otro que está un poco de metros abajo. ¿Cuál es el propósito de estos dos tanques? El propósito de estos, aquí son tres los que hay, pero el propósito de este es para que el agua, estos se llaman un filtro. Entonces, de estos tres, llega abajo, el tanque que se encuentra abajo, es el tanque de distribución ya para las aldeas. Entonces, ¿en este lo captan? Sí, aquí es para que me da lleno, si estoy desde aquí mandando el agua para el otro día, al siguiente tanque de allá ya llega limpia. Vamos a resumir, a ver si entendí, don Molina. Aquí viene el agua directamente de la toma, desde arriba. De la montaña, ajá. De la montaña, viene aquí directo, puede traer arena, puede traer piedritas, algunas hojitas. Así es, así es. Entonces, de aquí tienen ustedes filtros que impiden que esto pase al siguiente tanque. Esos son los filtros donde la arena que ella está sacando ahorita. Esos son los filtros que ellos fluyen en el agua y salen allá, allá las cajitas, hasta acá ya. O sea, aquí hay un filtro, el agua baja y sube en estos tanques. Por mitad tiene las cortinas donde sube y baja. O sea, que serían como dos cámaras, digamos, donde sube y la otra baja. Y ahí al bajar, al bajar ya va directo. Al segundo tanque. Así es. Y en aquel tanque, ¿qué sucede? Ahí está la distribución del agua para las aldeas. Ahí son tres tuberías que salen. Sale Pachayén. La misma de Chayén sale pasada por el agua caliente. Y ahora va a llevar para esta parte y las parcelas también. Ah, ok. O sea, ese es el tanque de limpieza, de filtración. Así es. El otro, digamos, que es un tanque de captación. O sea, donde se mantiene el agua. Así es. Y hay un tercero, más pequeño, que es donde se distribuye en las vías. Digamos que la que va para Chayén, la que va para agua caliente y todo esto. Pero, ¿se garantiza que todos los días hay agua? Sí, así es. Por ahorita, pues, no ha faltado el agua porque, gracias a Dios, en la montaña, pues, no ha bajado el agua. Por el veranito tenemos agua. No se ha quejado ninguno. Agua tiene suficiente por ahorita, ¿no? Mire, y una pregunta que me nace. ¿Los lugareños todos aportan a la hora de limpiar, de pagar su salario? ¿O cómo se trabaja? Pues, aquí, legalmente, aquí el que se encarga es el encargado. Que hay un comité que trabaja. Todo es el que recoge el dinero para darle su mantenimiento. No, y es que, imagínense, nosotros en el pueblo, en la ciudad, solo abrimos el chorro y no nos preguntamos de dónde viene o solo nos quejamos. Aquí la gente se tiene que organizar para recoger la ayuda, para venir, pagarle, en este caso, a Don Molina, sus colaboradores, para que vengan a limpiar. O sea, que son piscinas completas estas, si usted pudiera verlas completamente, son piscinas que hay que limpiarlas y no es solo algo casual. O sea, hay que hacerlo bien hecho porque es el agua que está llegando a las comunidades y debe garantizarse que llegue lo mejor que se pueda, Don Molina. Por eso estamos haciendo esta limpieza para que toda basurita que ahí haya, pues, se saca y la arena, pues, se limpia. Para que ahí ya pase el agua filtrada, ya no, que no haya basura, ni lleve nada. Pero, ¿y qué utilizan ustedes como filtro? La arena que está limpiando ahí. Este es el filtro. O sea, que hay como una capa de arena y el agua la atraviesa. Allí tiene, primeramente tiene una capa de piedra grande, después tiene una mediana, después otra más mediana y después la arena encima. Y eso sirve real, wow, disculpenme, quedé impresionado en este momento. No, es que a veces nosotros, mire, yo hago conciencia porque nosotros a veces en los pueblos, en las ciudades solo nos quejamos, pero no estamos, bueno, hoy tengo la oportunidad de estar aquí y ver gente realmente héroes de sus comunidades que se preocupan porque todos tengan de una manera saludable el agua en sus casas. Es que es fácil llegar a abrir el chorro, llenar el vaso y beberlo, ¿va? Es fácil venir a abrir el chorro y lavar la ropa, pero detrás de ese solo abrir el chorro hay un montón de personas que a veces trabajan por jornales porque no sé si ha pasado que alguna vez una tormenta ha destrabado algún tubo, lo ha quebrado. Sí, se las ha destruido y ya pues entre las comunidades ya se busca la comunidad para hacerlarlo porque uno solo no puede. Pues ya se busca ayuda económica en el trabajo. Ajá, las comunidades ayudan en eso, cuando ahí se busca la comunidad, cuando hay necesidad de las personas. ¿Y sí responden las cuatro comunidades? Sí, mucho entendido. Eso es lo más interesante y es que yo voy impresionado de este trabajo. Yo me imagino que Sergio sí ha trabajado en jornales allá en su comunidad para llevar el agua. En cambio nosotros en el pueblo, mis respetos para toda esa gente que trabaja llevando el agua hasta nuestras casas. Yo es primera vez, sabía que habían tanques, sabía que habían tanques cuando uno va, ¿verdad? Los tanques así sobre las montañas, pero jamás me había imaginado que es toda una red bien hecha desde el momento de captación, el filtrado, la retención, la distribución, no perder por dónde van los tubos. Porque o sea, esto también es importante, o sea, usted sabe por dónde va cada tubería. Yo sé todo, por dónde pasa, porque por dónde pasa la comunidad, si hay un lugar que no hay agua, yo tengo que ver a dónde se quebró y a fermentarlo porque es el trabajo. O sea, usted tiene el mapeo de todo esto. Así es. Mi respeto para Don Molina. Trabajo de aquí, trabajo de aquí a la montaña, una hora de aquí para la montaña a pie. O sea, allá también van a hacer limpieza. Sí, allá cada tres días subo yo, por lo menos. Cada tres días voy para arriba, hacer limpieza allá para que el agua ya no traiga basura aquí. O sea, sacarle basurita allá a la distribución de allá también. Ese es el trabajo. Y de aquí a las tuberías, ir a revisar cuando no hay algún sector que no tenga, hay que irlo a ver que algo pasó. O sea, usted está 24-7 solo para el agua. O sea, que yo sí, yo legalmente aquí estoy de más bien que de día a día, compromiso, día a día. Ajá. Que día a día hay que ir a ver, o sea, supervisar día a día, pues, el tanque de distribución, ver el, ver el, si ya no hay aquí, pues, yo sé que tengo que subir a la montaña porque ya está bastante al lado. ¿Ves que está pasando ya? Algo que ya roba azura hay que ir a limpiar, eso es lo que hago. No, imagínese, de donde llegamos, casi no llego. Imagínese todavía una hora más de camino. Yo le creo, don Molina, yo creo, yo le creo. O sea, es increíble lo que esta gente camina cada tres días para asegurarse que las comunidades tengan agua. Y así como don Molina, hay cientos de héroes en sus comunidades que trabajan el proyecto de agua entubada o de agua potable, que se encargan de la limpieza de los tanques, de verificación que no hayan filtraciones o que no exista desvío del agua. O sea, es tanto el trabajo. Don Molina, mi respeto para usted, disculpe, me quito, ahí sí que realmente me quito el sombrero ante don Molina y ante esta gente que trabaja para asegurarse que lleven el agua potable. Yo creo que muchos ni siquiera conocen a don Molina en estas comunidades, pero hoy conózcalo. Al igual que él, muchos lugares en Morales tienen gente como él que mantienen el agua hasta nuestras casas. Nosotros continuamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuenta con energía eléctrica y alumbrado público, área de pozo mecánico, tanque de agua, área recreativa y deportiva, área verde, drenaje sanitario y pluvial, planta de tratamiento de aguas hervidas. Contamos con financiamiento al alcance de su bolsillo. Dos proyectos que le brindan seguridad, calidad, tranquilidad y bienestar. Con el respaldo de Cooperativa Citravi RL. Este 2023 ejerce tu derecho. Tú votas, tú eliges, tú decides. Sé parte de esta fiesta cívica. En el Tribunal Supremo Electoral creemos en la justicia, la libertad y la igualdad de derechos. No estamos solos. Contamos con los guatemaltecos que desean la transformación de Guatemala. Tu voto debe ser consciente y transparente. Tribunal Supremo Electoral. Por unas elecciones seguras y eficientes. Continuamos nuestro recorrido acá desde la comunidad de Agua Caliente. Y aquí cabe destacar algo. Tengo a la par mía una dama muy emprendedora, muy trabajadora y es algo inusual. Yo quiero que usted se dé cuenta que en esta comunidad es una mujer, la lideresa comunal. En pocas comunidades de Morales nos hemos dado cuenta de esto, ¿verdad, Sergio? La mayoría son hombres los que encabezan los cocodes. Pero acá en Agua Caliente es una dama muy trabajadora, muy ejemplar, una buena vecina. Solo hemos oído buenos comentarios de ella. ¿Su nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gloria Susana Dardón Mejía, pero soy más conocida como Susy Dardón. Sí tengo años de estar trabajando con el COCOE en varios carros, ¿verdad? Pero ya llevo casi tres periodos de ser alcaldesa comunitaria. Y como alcaldesa comunitaria, ¿qué ha sido lo más difícil tener que enfrentar? Bueno, lo más difícil y tristeza cuando a veces vienen proyectos o ayudas y no podemos darle a todas las familias, ¿no? Pero gracias a Dios la gente es comprensiva y ahí vamos, dándole poco a poco. No, es que es cierto, qué bien, qué bien explicado. Ahora entendemos por qué es la presidenta acá. Pero nosotros queremos, doña Susy, que nos cuente ese momento en el que se separaron, porque todos nos han dicho las cuatro comunidades, Parcelas, Agua Caliente, Chayén, todas eran en su momento o pertenecían a Arápago Viejo. En un momento viene y estas empiezan a desglosarse. Pero todo esto empieza, por ejemplo, en Agua Caliente con la creación de la escuela. Sí, en el año 1998 todavía pertenecíamos a Arápago Condormish. Si ustedes se acuerdan y tienen conocimiento de todo eso, las ayudas venían directamente a Arápago y Arápago se encargaba de darnos a nosotros como comunidades, nos citaban. Luego ya en el 99, pues ya había escuela en el 98. Era una champita de manaca y forrada de tarritos. Las mesitas eran de madera, pero de tarritos. Y ahí empezó la escuelita por PRONADE. En el 98 se graduó señor Glenda Sosa, que es actualmente la directora y maestra de nuestra escuelita. Ella quedó ya ahí como maestra fija, ¿va? Y PRONADE, pues siempre la estuvo apoyando. Luego la escuelita la hicieron en el FISH. El que incluso había alcaldes auxiliares en ese tiempo. Era don Miguel Soto, le decíamos nosotros. Era alcalde auxiliar, un ancianito muy activo, va en nuestra aldea. Nunca dijo que no, no sabía de letras. Él aceptaba los cargos, se ponía retos. Y digo yo, personas que no hubieron la oportunidad de aprender a leer, pero sabían salir adelante. Incluso cuando el FISH iba a hacer la escuelita, hubieron atrasos. Y él pidió audiencia y se fue hasta hablar. En ese tiempo estaba el presidente Arzú. Y fue a la presidencia a hablar con Arzú. Y dio muchas vueltas, pero habló con el presidente y vinieron a hacer la escuelita al FISH. O sea que digamos que la separación de Agua Caliente de Arápago empieza con esto. Viene PRONADE y funda la primera escuela acá, que era por autogestión comunitaria, ¿verdad? Esta institución depositaba los fondos a los padres de familia que estaban en una organización y ellos efectuaban los pagos y la contratación a los maestros. Pero luego de este proceso, ¿cómo se da ya la formación del COCOE? ¿Qué es lo que marca que una comunidad realmente esté establecida? El año no muy me acuerdo, pero sí fue la primera aldea que llegó el COCOE a nuestra comunidad. Fue en el periodo de Manuel Sosa. Yo en esa vez quedé, fue en el 99, en el 2000, algo así va. Pero esa vez yo quedé como vocal. Fue el primer COCOE. Ahí fue donde ya se independizó Agua Caliente de Arápago. Llegamos a ser una aldea. Y ahí fueron siguiendo las demás comunidades, ¿verdad? Y desde ese momento en que ya se instituye el Comité de Desarrollo Local, ya han empezado las mejoras. Hoy ya vemos una escuela totalmente construida por el FISH. Vemos puentes, ¿verdad?, que permiten el acceso, la forma en que se ha organizado para que haya agua potable. ¿Qué otros proyectos han beneficiado a la comunidad? Bueno, de ahí llegó el alumbrado público, perdón, el alumbrado eléctrico, ¿va? Fue también en el 99, se trabajó por familias, hicieron préstamos. Fue el primero que tuvimos, va, después de la escuelita, ¿va? Entonces, de ahí los proyectos que han habido de puentes también nos han ayudado autoridades, pero también nuestra familia, nuestra comunidad se ha puesto al frente. Hay obras que las hemos hecho nosotros como comunidad. No, y es que qué bueno ver una comunidad organizada. Y eso es lo que estamos viendo acá en estas cuatro comunidades, las parcelas, Agua Caliente, Chayén y Arapago Viejo. Usted que ya está en casita, valore el trabajo de cada miembro del comité. Cada uno de ellos se esfuerza sin lograr nada, sino únicamente el beneficio para la comunidad. Me gustaría, doña Susi, que le mandara un saludo a todos los vecinos de acá, de Agua Caliente, que han puesto su confianza en usted como alcaldesa comunitaria. Bueno, sí, quiero agradecer primero a Dios, porque Él es el que nos da la oportunidad cada día, ¿verdad?, de estar al frente y poder servir a nuestras comunidades. A mis vecinos son personas que la mayoría me vio nacer y crecer aquí. Ya voy a cumplir 47 años y no reniego de mi aldea, me siento feliz, contenta de vivir aquí, ¿va?, y de poder servir a mi aldea. Y quisiera saludarles y agradecerles a las personas que siempre han confiado en mí. Que en el camino encontramos retos, no todos les caemos bien, pero nosotros debemos de cambiar la diferencia, ¿va?, y animarles a la comunidad que sigamos adelante, al equipo que tenemos como COCOE, somos 11 los que estamos. Gracias también a ellos por ese apoyo, ese apoyo de seguir trabajando. Ahí estamos cada uno, pues mi hermano también está en el deporte, va instruyendo a los niños. Y algo que he admirado de mi comunidad, que somos muy unidos, las mujeres y hombres. Y las mujeres a veces, mi hermano dice, hagamos un partidito y llamamos a las mamás y empezamos a hacer rifitas y nos movemos. Pero digo yo, si una aldea es unida, van a haber cambios. Y agradecemos mucho a todos, ¿verdad?, porque de una u otra manera ponen su granito de arena, ¿verdad? Hemos hecho muchos proyectos, como le decía, gracias a las personas. Tal vez hay negativos tres, pero lo demás ahí vamos. Y se le enseña, la gente empieza a aportar y a trabajar. Yo siempre he dicho que uno o dos no apoyen, no me van a decepcionar, sino que hay que seguir al frente trabajando, ¿verdad? Y algo que quiero ver cada día es mejorar mi comunidad. Que sea una aldea, primero, pues guiada por Dios, que la gente le sirva a Dios para ser humilde y ver la mejoría. Tal vez ya no para nosotros, sino para nuestros nietos. Gracias, doña Susi. Y recuerde que desde aquí, desde Agua Caliente, usted está conociendo todo lo que en su momento fue arápago. Doña Susi, una pregunta, ¿cuántas familias o pobladores forman Agua Caliente? Somos 76 familias. 76 familias, o sea, una comunidad que va en desarrollo. ¿Algo más que quisiera agregar? Quiero agradecerles a ustedes, al Canal 9, Cabevisión del Norte, va por esta entrevista, gracias por ese apoyo. Y algún día, pues, van a volver a venir y van a encontrar cosas nuevas. En el nombre de Dios, bendiciones para todos. Y para toda aquella persona que nos ve, ¿verdad? Y de repente vengan a dar su vueltecita, van a encontrar gente muy cálida y muy cariñosa en nuestra comunidad. Bendiciones y feliz tarde. Y eso sí, damos seguridad nosotros. Bendiciones y feliz tarde. Bendiciones y feliz tarde. La mejor opción para tu negocio, empresa y oficina está en Centro Comercial Plaza Costa Norte, en calle principal Rancho Grande, Morales y Zabal, con una gran afluencia de automóviles, punto de encuentro entre área rural y zona urbana, que la convierte en uno de los proyectos comerciales estratégicos. Contamos con una plaza comercial, con nuestra primera fase de 5.400 metros de construcción de locales comerciales, los cuales están distribuidos en dos plantas, 24 locales en el primer piso, con servicios sanitarios privados y para el público o para los visitantes, de la misma forma en el segundo piso. Cuenta con instalaciones de aguas pluviales y aguas negras. También contamos con dos plantas de tratamiento para garantizar un manejo responsable y adecuados de los desechos generados en la plaza. Contáctanos al 3016-1722 o al 4040-7147. Es momento de expandirte y atraer nuevos clientes. Plaza Costa Norte, tu centro comercial. Compartimos contigo una de nuestras recetas gastronómicas deliciosas que te va a encantar. Pollo a la leña, el sabor que me gusta. Ven a disfrutar con nosotros y lleva a casa el sabor de nuestros combos. Combo 1, pollo entero, papas chismol, cebolla y chile jalapeño. Combo 2, medio pollo, papas chismol, cebolla y chile jalapeño. Combo 3, dos piezas de pollo, papas chismol, cebolla y chile jalapeño. Todos están deliciosos. Pollo a la leña, calidad, higiene y una buena atención que nos caracteriza. Pollo a la leña. Te esperamos en Morales y Zaval, en Avenida Simón Bolívar a la par de Western Union, en Los Amates en el kilómetro 200 y en Río Dulce a la par de Litegua. Somos los únicos en ofrecerte el auténtico pollo a la leña, el sabor que me gusta. Música 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 Y continuamos nuestro recorrido. Hoy estamos en la comunidad de Chayén y me acompaña una señora muy gentil que quiere atendernos y contarnos parte de la historia de este lugar. ¿Su nombre? Francisca de María Sagastín Bolívar. ¿Y cómo le dicen todos los vecinos? Solo Francisca. Doña Francisca, cuénteme, ¿cuántos años tiene usted de erradicar aquí, de vivir acá en Chayén? Música ¿De cuántos años vino? De 16. De 16 años y está por cumplir ¿cuántos años? De 16. De 16. De 16. Ahí saque cuenta usted cuántos años tiene de vivir Doña Francisca en este lugar. ¿Y cómo es que vienen ustedes desde Hipala para acá? Pues nosotros nos venimos porque como ya va toda mi familia se vino para acá. Y nos venimos nosotros también. Y cuando usted vino hace 52 años, ¿cómo entraban hasta aquí, hasta este lugar? En el tren. En el tren. ¿Y se recuerda más o menos cuánto cobraba el tren en ese entonces? Cobraba 10 centavos cobraba. ¿Desde Bananera? Sí. ¿Y cómo cuánto tiempo se hacían para venir desde Bananera para acá? Era tardado, porque como venía parando, ¿verdad? Y siempre tenía bastante tiempo. Muy bien. Y ya Doña Francisca, aquí ya decide casarse. ¿El nombre de su esposo? El de tuyo, Sánchez. ¿Y aquí cuántos hijos procrearon con él? Ocho. Ocho hijos. Y cuando les tocó el tiempo de estudiar, ¿a qué lugar iban? A Rápago Viejo. A Rápago Viejo. Si usted pudiera transportarnos a los amigos que nos ven en la tele hace 50 años, ¿cómo era Chayén? ¿Cómo es ese Chayén que usted recuerda cuando vino de 16 años? Pues aquí era una terrera. ¿Llena? Sí, una gran terrera. Y aquí nos dieron nuestro pedacito. Y empezaron a hacer su pedacito. ¿Su papá no venía con ustedes? No, yo me quedé sin papá de 11 años. ¿Y en medio de la terrera eran contadas las casitas que habían? Eran contadas las casitas. Pero nos han contado que aquí habían tres cosas interesantes. Había una galera que era parte del ferrocarril. ¿Qué pasaba en esa galera? En esa galera vendían, compraban plátano, maíz, frijol y todo eso. El día miércoles vendía la extra. El día sábado. ¿Ese día venían los vendedores? Sí. ¿Traían producto a vender pero también compraban? ¿O no? ¿Solo a vender? Ahí estaba el comprador. ¿A qué compraban? Toda la gente que tenía sus cosechas la sacaban. Ah, ya. Por eso, o sea, venían de bananera, digamos, y a este señor le compraban maíz y a este otro, o sea, lo que vendieran. Y ahí se lo llevaban maíz. ¿Pero ellos no traían nada para vender aquí? No, solo venían, traían verduras. Ah, ya, qué bien. O sea, que ahí se estacionaba el tren, entonces, en esa galerona. Vale. Dos, había algo que se conoce como la paipa. ¿Qué era eso? Era un chorro de agua que había. Ah, y en ese chorro iban todos a traer agua. No. ¿Y qué pasaba ahí? Ahí solamente la máquina se llenaba de agua. Ah, ya, pero cuéntenme eso que me dijo antes de que encendiéramos la cámara, ¿cómo era la máquina y por qué estaba ese chorro con agua ahí? Ah, porque como venía una máquina, era una máquina de fuego, así por abajo, ¿va? Ajá. Una máquina de fuego. ¿Quemaba? ¿O sea, tiraba fuego por abajo? Sí, venía rojo por debajo. ¿Usted lo vio? Sí. ¿Cómo venía de noche? ¿Se veía? Se veía. Sí, nos contó don Francisco Capa en una entrevista que le hicimos que tiraba tanto fuego que cuando había Zacatán a la orilla del tren tendía agarrar fuego, había muchos incendios. Y entonces, ¿en ese chorro qué hacían con la máquina? Ahí le daban vuelta porque era una cosa que daba vuelta el chorro arriba, ¿no? Ajá. Le daban vuelta y llenaban el tanque. Y eso, pues, enfriaba obviamente la máquina. Mire, qué bien. Y había un lugar donde los trenes daban vuelta para regresar por las fincas. Aquí venían, pero aquí no daba vuelta, daba vuelta allá y me la podían. Ah, ya. ¿Y era como un circuito o cómo era eso? Era un switch. Ah, los famosos switches. Era un switch, porque pongamos, el tren venía, venía para acá, ¿verdad? Entonces, si el switch estaba para acá, tenía una palanca y lo hacían para allá. Era una cosa como si estaba así, ¿verdad? Sí, cambiaba de dirección. Ajá. Y entonces, para dar vuelta, se iba recto y ya daba la vuelta por allá. ¿Usted como cuántas veces salía hacia Morales al mes? Yo de pie iba, porque ya cuando mi esposo entró a trabajar en Vandegua, pues, iba al hospital. Ah, o sea que sus hijos nacieron allá en el hospital. Sí, y los otros acá. ¿Qué es lo que más recuerda de Chayén? De su juventud, ¿cómo era? ¿Te echaste? ¿Era tranquilo? ¿Era bonito? Pues, bonito porque todo era tranquilo, no había nada de violencia. Sí. ¿Y no había energía eléctrica? No. ¿Y cómo hacían? Con cantitos. Con cantitos. ¿Y el agua para consumir, qué vos lo hacían? ¿Para tomar el agua para tomar? Había agua potable. Ah, sí, había agua potable. Ah, mire qué interesante. Ah, muy bien. Así que, doña Francisca nos ha contado parte de su vida acá en Chayén. Nosotros le invitamos para que venga, para que conozca la historia hasta donde llegaba el ferrocarril que atravesaba las fincas. Me decía, la extra, el gavilán. El miércoles, el sábado. Oh, mire. ¿Y el gavilán? Todos los días. ¿Salía en la mañana? Tarde y mañana. Véngase para conocer la historia que se escribió acá en Chayén relacionada a la empresa frutera y al ferrocarril. Chayén relacionada a la empresa frutera y al ferrocarril. Chayén relacionada a la empresa frutera y al ferrocarril. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que excelente que cada vez vemos mujeres siendo partícipes de cargos directivos en los comités de desarrollo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los que querían. Gracias. son situaciones bien difíciles. y y cuando pasa ya a formar parte del estado. Gracias a Dios pasé a formar parte del Estado en el 2009. Señor, nos han contado fue de cámaras que empezaron en galeras, empezaron en la galera de la iglesia, luego en el corredor de alguna casa. ¿Qué se siente, señor Mavi, ver hecho realidad un sueño? Yo creo que todo maestro sueña tener su aula, tener escritorios, pero ¿qué se siente ahora ver esta hermosa escuela gracias a los miembros del comité y al Banco Mundial de Alimentos, que fue parte para la realización de este sueño? Pues la situación era muy difícil porque los niños no tenían escritorio, no tenían nada de nada, ¿verdad? Entonces empezamos a estudiar, los niños llevaban botes de leche y ahí se sentaban, mesas, yo me recuerdo que en el patio de mi casa y de mi suegra, ella nos dio ahí para que yo pudiera trabajar y nos prestó unas mesas para que los niños pudieran trabajar ahí, ¿verdad? Hacer sus deberes ahí y así trabajábamos nosotros, pero era muy difícil porque los niños no tenían comodidades. Y como dice usted, es el anhelo de todos los docentes, ¿verdad? Tener un aula, yo soñaba con esto. Y gracias a Dios, pues, la Biblia dice que lo que le pidamos a Dios, pues, Él nos lo da, ¿verdad? Y después nos pasamos para esta escuela y me pasaron para esta escuela, yo seguí trabajando en el patio de la casa, de mi casa y de mi suegra. Y nos pasaron para esta escuela y cuando me pasaron para acá, pues, el aula estaba muy, estaba hecha por los padres de familia, ajá, de los niños, ¿verdad? Que estaban aquí estudiando. Y, pues, era muy difícil la situación porque era un aula muy, a mí me daba tristeza trabajar así, pero yo le pedí a Dios porque tenemos un Dios que todo lo puede. Y todo lo que le pedimos, Él nos lo da, todavía le pidamos con fe, ¿verdad? Él nos lo da. Entonces, este, empezamos ya a, yo le pedí a Dios, le pedí a Dios y Dios, pues, es el que, el único que nos pudo ayudar en este momento. Y vino, pues, este proyecto y gracias aquí a la, a la miembra del popó, pues, se hizo realidad este proyecto. Sí, a los, a los, ajá, del programa, ¿verdad? Entonces, y es así como ahora, pues, yo me siento feliz por estar trabajando en esta escuela. Está lindísima, y así que gracias al programa mundial de alimentos. Si pudiera todavía soñar más, señor Mavi, pedirle a Dios, ¿qué pudiéramos pedir para la escuela? Pues, por ahorita no tiene luz, no tiene luz la escuela y, y sí me gustaría, ¿verdad? Y lo deseo porque así pudiera hacer actividades por la noche. Entonces, este, eso me quita a mí el impulso de hacer las actividades por la noche porque no hay luz, pero eso es mi, mi, mi sueño también. Y también una cancha para los niños, un, un, un campito para que ellos puedan jugar, ¿vay? Y terminen de ser felices. No, qué, qué excelente. Y mire, cuando uno pones la confianza en Dios, gente como el señor Daymy y maestras como el señor Mavi forman parte de un comité trabajando por un sueño, las cosas se alcanzan. Así que desde acá, de Las Parcelas, una de las comunidades más nuevas de acá de la región, nosotros le decimos, no le cambie al canal porque todavía hay mucho más que ver. ¡Gracias! 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 Para las agencias del pueblo es importante poder ayudarle a consentir a la persona más especial de la casa, ofreciéndole excelentes ofertas y los mejores planes de financiamiento. ¡Mamá, eres la mejor! Para ella, en distribuidora 679, encuentra el regalo perfecto en línea blanca. Electrodomésticos, amueblados de sala, comedor, dormitorio y todo lo que necesite para su hogar. Y recuerde... ¡Nosotros sí lo tenemos! Cerámica y acabados el tesoro se expande. Y ahora para servirle mejor, abrimos nuestra nueva sala de ventas en el kilómetro 243.5 en Morales y Zaval, donde usted puede encontrar una variedad de productos para darle el acabado perfecto a su construcción. Contamos con variedad de pisos, cerámicos, porcelanatos, fachaletas, puertas y de todo para baños y cocinas. Visítenos y le ayudamos a elegir lo mejor y más bonito para su hogar. Contamos también con personal capacitado en diseño de interiores. En cerámicos y acabados el tesoro, le damos vida a su construcción. Ya estamos atendiendo. Y nos encontramos también con otro maestro distinguido que yo tenía el placer ya de conocerte algunos años y que nos lo venimos a encontrar acá en la comunidad de Las Parcelas. Bienvenido a las cámaras de Canal 9, Cablevisión del Norte. Profe, ¿su nombre? José Alberto Juárez de Paz. Profe Alberto, ¿usted ha nacido aquí cerca? Sí, aquí en Arapa, gracias a Dios, ¿verdad? Y aquí pues sigo todavía, ¿verdad? Ya que Dios nos permite estar acá. Es una bendición pues estar acá y ya que mi esposa pues trabaja aquí en esta comunidad también. Y por ejemplo, ¿sus papás de todos vivían allá con usted? O sea, ¿usted vivía con sus papás allá? Sí, estuvimos viviendo un tiempo cuando mi papá trabajaba en la empresa. Ya luego de que él dejó de trabajar, pues entonces nos trasladamos a esta comunidad. ¿Compraron aquí? Sí. Ah, mire. Profe, ¿y por qué el nombre de Las Parcelas? Pues tengo entendido, ¿verdad? De que en un principio cuando se empezó a poblar aquí, ¿verdad? Entonces, vinieron algunas personas y empezaron a tomar sus parcelas, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde viene el nombre de Las Parcelas. Pero cada quien tomó un determinado terreno, ¿verdad? Y de ahí fue donde empezó a llamarse, ¿sí? ¿Cuántos años lleva de vivir en la comunidad, maestro? Ah, yo tengo aproximadamente, quizá como unos 50 o más años de estar aquí. Maestro, ¿y usted qué ha visto el progreso de Las Parcelas? Hagamos una retrospección para nuestros amigos. ¿Cómo ha cambiado? Yo sé que el cambio es evidente, pero a través de sus ojos, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Ha sido lento? ¿Ha sido rápido? ¿La comunidad es muy unida? Sí, gracias a Dios, la comunidad es unida. Los cambios que se han ido dando han sido lentos, ¿verdad? Porque todo requiere de ir buscando la forma, ¿verdad? De cómo poder ir haciendo las cosas mejor. Aquí en un principio nos costaba salir, en el invierno pues se llenaba la calle, íbamos a estudiar harapo, a veces con el agua en la cintura, nos tocaba que a veces irnos por los potreros, ¿verdad? Porque el camino pues era feo, pero gracias a Dios poco a poco ha ido mejorando todo y hoy pues hasta allá contamos, ¿verdad? Con iglesias, con escuelas y ha sido un avance bastante provechoso para la comunidad. Profe, un saludo aprovechando nuestras cámaras para todos los vecinos de Las Parcelas que yo sé que hoy en la noche están conectados. Ya escucharon a señor Mavi, ya escucharon a señor Deimi y ahora usted, profe. Un saludo para todos los vecinos de acá de la comunidad Las Parcelas. Muy buenas tardes para todos los habitantes de esta comunidad, que Dios nos los bendiga. Es un gusto poder saludarles, ¿verdad? Desde este lugar donde nos encontramos, acá en la escuelita de Las Parcelas. Yo pues les agradezco a todos ustedes por el apoyo que ustedes siempre han brindado para la comunidad y que Dios me los bendiga maravillosamente a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Continuamos desde acá de la comunidad de Arápago, Las Parcelas, Cheyenne y Agua Caliente. Y es que es tiempo de detenernos para tomar nuestros sagrados alimentos. ¿Y dónde nos encontramos justamente, Sergio? Nos encontramos acá en una venta de antojitos muy, pero muy cerquita, a un costado específicamente de la garita que nos lleva a conocer las diferentes fincas bananeras acá en el sector de Arápago específicamente. Y hoy, pues ya concluyendo la jornada, licenciado, pues ya hemos vivido diferentes experiencias acá en este lugar, conociendo, visitando, realmente una visita impresionante que nos hemos dado, como diría alguien por ahí, una visita realmente muy maravillosa que nos hemos pegado acá por estas comunidades que sin duda alguna, pues alguna yo desconocía específicamente, en lo que son las parcelas, también desconocía lo que es Agua Caliente, no tenía ni la más remota idea de dónde quedaban estas comunidades. Y hoy, pues las hemos conocido, las hemos visitado y hemos redescubierto cuáles son sus principales atractivos, sus principales fuentes de empleo, el origen de estas comunidades. Y hoy, pues le hemos presentado toda esta información a todos ustedes. Yo quiero que reconozcamos el trabajo de Sergio en este programa, no salió mucho al aire conmigo por la situación de que estuvimos subiendo montañas, cruzando ríos, quebradas, y pues le tocó mucho, no es como otros lugares que estamos en algo fijo, pero quieren que vean, yo quiero que vean cómo él ponía atención. ¿Qué fue lo que más le impresionó de las parcelas? Bueno, específicamente nos encantó bastante lo que es la forma en que llevaron la educación a esa comunidad específicamente. Aparte, pues vimos a personas ahí lo que es haciendo empanadas, vimos algunas iglesias, muchas mujeres bonitas ahí en esa comunidad de las parcelas, yo creo que a eso se refería, mi licenciado. Pero, en fin, pues nos vamos muy encantados, la comunidad de las parcelas específicamente, pues una comunidad muy bonita por acá en el área que la hemos visitado y que está a unos, ¿qué? Cinco o tres minutos de lo que es la calle principal de acá de Arapagovía. ¿Y de Agua Caliente? Bueno, de Agua Caliente definitivamente lo que me dejó admirado fue precisamente el nombre con el cual se conoce esta comunidad de Agua Caliente y eso específicamente en referencia a ese nacimiento de Agua Caliente que, para mí, hay un volcán acá en el área que, pues, en su momento pudo estar activo, lo cual, pues, provocó lo que es encontrar esas gigantescas piedras a lo largo de la montaña. Para mí, hay un volcán por acá en el área que, pues, en alguna época de la historia, pues, quedó inactivo y que esperamos no se reactive acá por el área. ¿Y de Chayén? Bueno, de Chayén también nos llevamos una muy bonita historia. También lo que nos comentaban, una palabrita por ahí que nos indicaban que es precisamente de donde, pues, caía el agua para las máquinas. Este nombre, pues, nos decían la Paipa, específicamente este nombre que, pues, me llamó bastante la atención. Una comunidad, pues, también muy pegadita acá a lo que es Arapago Viejo. De hecho, las personas la identifican solamente, pues, indican de la casa de Doña Julana para allá es Chayén y de la casa para allá es Arapago Viejo. Así lo identifican las personas. Así es que, sin duda alguna, también nos vamos muy impresionados de la calidad de la gente que encontramos en Chayén. Y, por supuesto, acá en Arapago Viejo, pues, impresionados de su desarrollo. Queremos comentarles de que su fiesta patronal en Arapago Viejo es específicamente el 15 de enero en honor al milagroso señor de Esquipulas. Y la mayoría, pues, de la población acá se dedica específicamente a lo que es acá trabajar en las diferentes fincas barraderas. En su mayoría, pues, también viajan a lo que es el casco urbano de Morales para trabajar en diferentes omicinas. También es el caso de nuestro buen amigo Francisco Morina, a quien enviamos un saludo muy especial, que también, pues, nos anduvo por acá orientando en algunas de las visitas. Así es, Sergio. Y recordarle a la gente cuándo tiene una cita con nosotros. Por supuesto, tienen una cita el próximo martes a las 19 horas a través de nuestro canal de YouTube. Ahí puede seguir usted toda, pues, esta información. Y también a través de nuestra página en Facebook. No olvide dejarnos sus comentarios. Coméntenos qué programa le ha sido más de su agrado. Y, por supuesto, ahí estaremos dando lectura más adelante a todos esos comentarios que, si duda alguna, le dan ese realce a todos estos programas que hemos llevado de las diferentes comunidades de acá, del municipio de Morales. Así es que un saludo muy especial para todos y gracias siempre por esta sintonía. Y recuerde que esto es Redescubriendo Morales con... Sergio Navas. Y Boris Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!